¿Tu niño suele presentar berrinches o explotar con facilidad ante estímulos pequeños que le disgustan y no sabes cómo corregirlo? ¿Tu niño suele demorar mucho para hacer sus tareas? ¿Te es muy difícil tenerle paciencia y esto ha ocasionado que te ha llevado a emplear estrategias inadecuadas de corrección que después te han generado sentimientos de culpa? Si es así, el video de hoy te será de mucha ayuda. Ya que te brindaré estrategias fáciles de llevar a cabo y muy efectivas, las cuales te permitirán manejar estas y otras situaciones que se suelen presentar casi a diario. Buen día con todos, soy Pilar Sebastián dando voz al libreto creado por nuestro director Guillermo Cieza, quien les manda muchos saludos, les agradece por su sintonía y no pierde las esperanzas de recuperarse y estar nuevamente con ustedes. ¡Comencemos! 1. ¿Sueles batallar con tu hijo cada vez que lo llamas a comer porque tú deseas que coma y él desea seguir jugando? Para esta situación te pueden servir dos estrategias. La primera estrategia consiste en tener un horario de comidas que se cumpla siempre, y al decir siempre, me refiero que siempre tu niño debe comer a las horas que esté estipulado en ese horario. De esta manera, en poco tiempo adquirirá el hábito de comer a esas horas, y una vez que adquiere el hábito, ya no batallarás con él, porque será tu mismo niño quien automáticamente se dirija a lavarse las manos y a sentarse a la mesa porque ya adquirió el hábito de comer a esa hora. 2. Si tu niño siempre te pide que le dejes un rato más jugando, vas a generar en él la ilusión de que estás accediendo a su petición y que realmente le estás dejando jugar un rato más. 3. ¿Cómo así? Supongamos que sabes que el almuerzo estará listo a la 1 y media, tú no esperarás que sea a la 1 y media para recién llamarle a almorzar, sino que tú, como sabes que siempre te pedirá un rato más, a la 1 y 20 le llamarás a almorzar. 4. Y cuando él te pida que le dejes jugar un ratito más, le dirás que le dejarás jugar ese ratito que él te está pidiendo, pero con la condición de que al siguiente llamado rápido te haga caso y se vaya a lavar las manos para almorzar. 5. Le puedes dar un ratito más o dos ratitos más, dependiendo de si tu niño solo te pide una vez que le dejes jugar un ratito más o si es que te pide más de una vez, pero máximo le puedes dejar dos ratitos más. Eso es lo que yo suelo emplear con mi hijo en las tardes cuando lo llevo a los parques infantiles. 6. Yo sé que a más tardar a las 6 y 15 de la tarde debemos regresar a casa, así que a eso de las 6 y 5 le digo para regresar, a lo que él me pide un ratito más, y yo accedo, a las 6 y 10 nuevamente le digo para irnos, a lo que él nuevamente me ruega que por favor otro ratito más, y yo accedo, pero le hago recordar que realmente ese es el último ratito que le dejo, y de ahí a las 6 y 15 le digo que es hora de irnos, y en la gran mayoría de ocasiones mi niño ya se despide de sus amigos sin pedirme otro ratito más, y las veces que me pide otro ratito más le hago recordar que yo he sido muy buena con él, y le he dado el gusto de quedarse dos ratitos más, y que para que otra vez, de nuevo le haga caso cuando me pida otro ratito más, debe hacer caso cuando ya nos toque irnos a casa. Al hacerlo de esta manera, casi nunca tengo problemas con mi hijo. Estas dos estrategias son muy eficaces, no obstante, la del horario es ideal para actividades que se realizan siempre, como por ejemplo comer, dormir o hacer las tareas, ya que al crear el hábito nos ahorran un montón de problemas y conflictos con nuestros hijos, ya que una vez que se forma el hábito en ellos, ya no hay más batallas, porque ya se acostumbraron a realizar determinada actividad a determinado horario. Dos. ¿Tu hijo tiende a reaccionar rápidamente o a explotar ante el menor estímulo que le disguste? Obviamente, esto se debe a una serie de factores que debes averiguar y solucionar. Pero un recurso de emergencia, y ojo que estoy aclarando que se trata solo de un recurso de emergencia, es brindarle la oportunidad de que todos los días haga actividad física que le divierta. La actividad física le permite canalizar gran parte de su estrés y malestar emocional, por lo que por más que haya situaciones que le generen malestar y que aún no resuelva, día a día le estarás canalizando adecuadamente mediante la actividad física. Lo cual contribuye a que este malestar sea menor y, por lo tanto, las conductas que presenta para expresar este malestar sean menos intensas, es decir, más adecuadas. Ojo, los deportes son muy beneficiosos para tu niño. No obstante, no es indispensable que lo matricules en una disciplina deportiva, ya que la idea es simplemente que tu niño sude divirtiéndose. Es decir, que podría pasear en su scooter, en su bicicleta, podría correr, saltar, patinar, etc. Pero en caso te falte tiempo y tengas los medios económicos, matricularlo en disciplinas deportivas que sean del agrado de tu niño sería muy buena alternativa. 3. ¿Sueles perder rápidamente la paciencia con tus hijos cuando empiezan a gritar o hacer berrinches? ¿Quisieras tener más paciencia sin hacer un gran esfuerzo de tu parte? Si es así, te recomiendo explorar tu estilo de vida, principalmente tus hábitos de sueño. 4. ¿Duermes todo lo que necesitas para despertar llena o lleno de energía y de buen ánimo? ¿Cuál es tu respuesta? Debes saber que el sueño influye de manera muy importante en el estado de ánimo, ya que afecta el buen funcionamiento de un neurotransmisor llamado serotonina, el cual entre muchas de sus funciones tiene la función de autocontrol, de la regulación emocional. Es decir, el simple hecho de dormir influirá de manera muy importante en tu estado de ánimo y autocontrol, dependiendo de que si dormiste lo que necesitas o menos de lo que necesitas. Si duermes lo que necesitas, tu mismo cerebro te ayudará a estar más calmado o calmada. Te ayudará a tomar con calma las malas conductas de tu niño y tomar acciones adecuadas ante estas. Pero si duermes menos de lo que necesitas, tu mismo cerebro te enviará la orden de reaccionar, de irritarte con más facilidad, lo cual te llevará a tenerle menos paciencia e incluso emplear estrategias inadecuadas de corrección, como gritos o castigos físicos. Así que si te cuesta tenerle paciencia a tu niño, explora tus hábitos de sueño. Y si te das cuenta de que estás durmiendo menos de lo que necesitas, pues duerme más, que te aseguro que solo durmiendo más tendrás más paciencia a tu niño. 4. ¿Tu niño suele tener dificultades para socializar? ¿Suele jugar tosco o suele pelear con otros niños? Este tipo de conductas, por lo general, suele estar asociado a dinámicas familiares inadecuadas que se deben corregir, sobre todo en caso de peleas con otros niños. En estos casos, lo ideal y recomendable es contratar a un especialista para que detecte y solucione lo que está generando estas conductas en el menor. No obstante, un recurso de emergencia que puedes emplear mientras se consigue la ayuda profesional es exponiéndolo al niño a situaciones sociales, pero bajo supervisión y guía de los padres o alguna otra figura de apego. Para que cuando vean que el niño tiene una inadecuada conducta social, la corrijan inmediatamente y le guíen respecto a cómo deberían comportarse. Por ejemplo, supongamos que tú y tu niño van al parque de juegos infantiles. Como sabes que él suele jugar tosco y pelear con otros niños, te ubicarías a una distancia aproximada de 3 o 4 pasos de tu niño, ya que esta distancia te permitirá tanto saber cómo está interactuando, así como también tener margen de maniobra en caso que debas actuar rápidamente. Estando ubicada o ubicado a estos 3 o 4 pasos, estarás simulando de que ves a otro lado. Esto para evitar que tu niño empiece a portarse mal, solo para tratar de llamar tu atención. No obstante, en todo momento debes estar pendiente de lo que hace tu niño. Esto lo puedes hacer mediante vista periférica, es decir, mirarle de reojo, así como también escucharle atento a lo que dice en sus interacciones. Cuando tu niño empiece a jugar tosco o veas que quiere pelear, antes de que presente esa conducta, te acercas, te agachas a su altura y de manera afectuosa le dices algo parecido a esto. Mi amor, hemos venido a jugar, no a pelear. Si tú peleas y tratas mal a tus amiguitos, ¿crees que ellos se van a sentir tristes o alegres? Si a ti alguien te pega, ¿te sentirías triste, de cólera o alegre? Es por eso, mi amor, que no debes tratar mal a tus amiguitos, porque si les causas dolor, ellos se van a sentir tristes o van a tener cólera, y eso está mal. Una vez que le dices esto, nuevamente te distancias a los 3 o 4 pasos. Si tu niño vuelve a repetir la conducta de jugar tosco o querer pelear, nuevamente repites la misma operación, pero esta vez, al final le das una advertencia. Le dices que si vuelve a pelear, regresarán inmediatamente a casa, ya que han ido al parque a jugar, no a pelear. Todo esto le dices de una manera amable, afectiva, y nuevamente te distancias a los 3 o 4 pasos. Si tu niño vuelve a repetir la conducta de agredir a sus compañeros, esta vez, con mucho cuidado, tomas a tu niño en brazos y, de manera calmada, le dices que van a regresar a casa, porque han ido al parque a jugar, pero como él no está jugando y está peleando, van a regresar. Es importante que esto se cumpla tal como te lo estoy proponiendo, es decir, a las dos ocasiones que tu niño intente agredir, le das la advertencia, y a la tercera lo tomas en brazos y lo llevas. No debe haber una cuarta ni quinta ocasión, porque si no, estarás dando a entender a tu niño que él puede tener varias conductas de agresión y que o no le corrigen o se demoran mucho en corregirle. Nuevamente te repito que esta es una estrategia de emergencia que debes utilizar mientras buscas apoyo de un especialista, ya que si no se resuelven los problemas de fondo que están generando en tu niño estas conductas, dentro de poco estas estrategias no servirán de nada, ya que, por ejemplo, si en casa el niño recibe gritos o castigo físico por parte de sus padres y eso no se resuelve, de nada servirá que los padres empleen esta estrategia, si son ellos mismos los modelos de agresión e impulsividad y además quienes generan estrés y ansiedad en su niño. 5. Tu niño suele demorarse mucho en realizar sus tareas. Por lo general, para este tipo de situaciones te servirán las siguientes estrategias. A. Encontrar un juego que tu hijo disfrute mucho jugando contigo. B. Dividir toda la tarea en dos o tres bloques. C. Supervisar y guiar el desarrollo de su tarea. D. Ofrecerle a tu niño que después de cada bloque de tareas jugarán el juego que tanto le gusta. Ejemplo de la aplicación. 1. Encuentras algunos juegos que le guste a tu niño jugarlos contigo. Por ejemplo, bailar con él o jugar que él se esconde y tú la encuentras, etc. 2. Divides la tarea en tres bloques. El bloque con la tarea más difícil se hace antes de los otros bloques. Y la tarea más sencilla se hace en el último bloque, ya que mientras más temprano o más alejado de la noche sea, el niño estará más lúcido y con más energía. Y también, mientras más cerca de la noche, tu niño estará más cansado física y mentalmente. Podría ser, por ejemplo, el primer bloque a las 3 de la tarde, hasta las 3 y 20. Después, pueden tener unos 5 o 10 minutos de juego. Después, nuevamente el segundo bloque de tareas. Después de resolver el segundo bloque, puedes dejar que tu niño juegue una o dos horas. Y después de eso, terminar con el último bloque de tareas, es decir, el más sencillo. Es importante resaltar que mientras tu niño esté realizando cada bloque de tareas, tienes que supervisarlo y guiarlo, para que no se desconcentre o desvíe su atención hacia otros estímulos. De esta manera, estarás generando en tu niño el hábito de concentrarse en lo que hace. Quiero aclarar que esta estrategia funcionará en niños que no sufran de trastornos de atención-concentración. Ya que en el caso de que tu niño presente este trastorno, esta estrategia poco o nada la ayudará. Lo más recomendable y responsable será llevarlo a un terapeuta de aprendizaje. Bien, si bien es cierto, hay una infinidad de conductas inadecuadas en los niños, no obstante, las que te he mencionado en este video suelen ser las más frecuentes, y las sugerencias que te doy definitivamente te serán de mucha ayuda. Bien, con esto terminamos el video de hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu tiempo y te felicito por ser un padre o una madre que se capacita. Por favor, tome en cuenta este video. No olvides compartirlo, darle me gusta, que con esto nos estarás dando la ayuda que necesitamos para seguir publicando más información como esta. No olvides que tenemos una capacitación gratuita sobre cómo corregir eficazmente desde el amor y el respeto. Puedes acceder a ella mediante el enlace que te dejamos en la descripción de este video. Antes de despedirme, recuerda que si corriges con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!